Un nuevo escándalo real acapara a los titulares más allá de los límites del Reino Unido, ya que se especula que una vez más la infidelidad vuelva a acaparar al núcleo de la familia real británica. Por eso ya presentamos, ¿el príncipe William le fue infiel a Kate Middleton? Según ha trascendido, desde hace días se rumora la posibilidad de que el príncipe William haya engañado a su esposa Kate, con la marquesa de Cole Mondeley. Rose Humphrey La especulación se ha visto alimentada con la difusión en redes sociales de una fotografía en la que aparentemente se ve al príncipe William en contacto con otra mujer, quien sería Rose Humphrey, esto mientras ambos se encuentran al interior de un lugar con poca luz. El problema es que en la foto el supuesto William está fuera del foco y no se le ve la cara, por lo que no hay una prueba faciente de que sea él. Y aunque esta imagen no sea la prueba contundente de que cometió adulterio, medios internacionales han publicado que es un hecho de que Kate dio la orden de que Rose ya no sea invitada a los eventos familiares, en los que por costumbre era convocada. En redes sociales especializadas en la realeza británica se discute que la decisión radical de Kate podría verse debido a los celos, aunque aún no se esclarece del todo que fue lo que originó el distanciamiento. De acuerdo con The Sun, fuentes han externado que, Es bien sabido que Kate y Rose han tenido una terrible caída, solían ser cercanas pero ya no. William quiere reconciliarlas para que ambas parejas puedan seguir siendo amigas, pues viven muy cerca y tienen muchos amigos en común. Pero Kate ha dejado claro que ya no quiere verlos y pretende que William los elimine gradualmente de su círculo de amigos, a pesar de su estatus social. La verdad es que mucho se ha especulado de que el príncipe le fue infiel a Kate, y después salieron las supuestas pruebas donde según sale William en unas fotos, el problema es que no se sabe si en verdad es él. ¿O tú qué opinas? ¿Crees que el príncipe William pudo haber engañado a Kate? Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.